Saboreando la mañana Vamos a pasar la guerra Y antes del mejor programa Cocinando cosas son Diversión en la mañana Saboreando la mañana Saboreando la mañana Vamos todos a saborear De la vida por la mañana Una fiesta que vivirás En la tele desde tu casa Que comience la diversión Que se acabe el aburrimiento Desde Quinto para Ecuador El mejor entendimiento Empezó a pasar la guerra Empezó el mejor programa Cocinando cosas son Diversión en la mañana Saboreando la mañana Saboreando la mañana Saboreando la mañana Y Cari seguimos con mucho más Y algo que ha generado muchísima preocupación En la población es el aparecimiento De esta variante delta de COVID Hoy vamos a tratar de entender Junto a un especialista Cómo funciona Cuál es la diferencia Vamos también a A conocer Qué pasa con el tema De las vacunas Pero tenemos una breve Nota introductoria Y por ejemplo Qué mascarillas Deberíamos usar Ante esta nueva presencia Veamos Variante delta de COVID ¿Qué se sabe sobre la eficacia De las mascarillas Y cuál protege más? La variante delta de coronavirus Se extiende por todo el mundo En España ya está produciendo Una quinta ola Que deja una incidencia Acumulada de 316 casos Por cada 100 mil habitantes Y buena parte de la culpa Tiene el avance De esta variante De la enfermedad De hecho en Cataluña Madrid Comuna Valenciana Y Navarra La variante delta Es la predominante Causando el 60% De los nuevos casos En Cataluña O el 80% En Navarra Además se trata De una variante Que preocupa enormemente A los expertos Pues se trata De una cepa Mucho más transmisible Llegando incluso A infectar a personas Con una dosis De la vacuna Los expertos Avisan también Que puede provocar Unos síntomas Algo diferentes De los habituales Con las otras cepas La inmunización De rebaño Es clave Para remitir La pandemia Pero hasta que eso No llegue Las medidas de protección Como el lavado continuo De manos Mantener la distancia De seguridad O toser en el codo Se antojan claves Para evitar los contagios La mascarilla También ha sido esencial A la hora de evitar Infecciones Y con esta nueva variante Podemos tener Dudas Acerca de su efectividad Los expertos Mantienen que Lo primero que debemos Fijarnos A la hora de comprar Mascarillas Es que estén certificadas En cuanto al tipo De mascarilla Utilizar Los expertos Coinciden que La mejor opción Es utilizar De tipo médico Estas son Las quirúrgicas O las KN95 También coinciden En no usar Mascarillas de tela Pues no son capaces De filtrar Y contener Las partículas La doctora Del hospital clínico De la universidad De Chile Marcela Sifuentes Sostiene que Ante la variante delta Lo más importante Es usar mascarilla De tipo médico Ya sea Mascarilla quirúrgica De tres pliegues O las mascarillas KN95 El profesor Humberto Plaza Sostiene que Las mejores Son las DN95 Y que están diseñadas Para tener Mayor capacidad De retención Las mascarillas KN95 Deberán cambiarse Cada tres o cuatro Horas de uso Ya que Tras este tiempo El cubrebocas Se humedece Y deja de retener Las partículas Y por tanto Deja de protegernos Ante las posibles Infecciones Como siempre La conclusión Es Seguir cuidándonos Para tratar este tema Nosotros ya nos encontramos Con el epidemiólogo Daniel Simancas Doctor ¿Cómo está? Muy buenos días Bienvenido a Saboreando la mañana Vamos a tratar este tema Que en realidad Ha causado bastante revuelo Bastante susto Un poco de nervios Entre la gente Y por supuesto Muchísimas dudas Y creo que la primera Sería ¿Qué es lo que sucede Con la gente Que está vacunada Y esta nueva variante? Bienvenido Muchas gracias Por la invitación Siempre es un placer Realmente la gente Vacunada Ha dado un paso Hacia salvar su vida Es decir Las personas Que están con dos dosis Prácticamente están Salvando su vida Y evitando una enfermedad grave No contagiándose ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de tener dos dosis Uno puede contagiarse Y puede contagiar a los demás Pero ya tiene un pasaporte A no entrar en cuidado intensivo Y a no morir Ese es el beneficio De la vacuna Ventajosamente Las nuevas variantes No han afectado De una manera tan importante Las vacunas Así que es fundamental Que todos nos vacunen Bienvenido Bienvenido acá Que gusto tener a nuestro especialista Para hablar acerca de este tema Es que normalmente Yo creo que la sociedad Y a veces La hipercomunicación Puede también un poco Distraer O asustar a las personas Las personas se asustan Dicen Esta vacuna Comienza a servir Con la delta Esta no Esto es sí Y de repente Mágicamente Políticamente Aceptan una vacuna Y se dan cuenta Que esa sí sirve Y todo Pero la gente se marea ¿Qué existe O qué hay atrás De las vacunas Que existen? ¿Cuál sirve Contra esta variante? ¿Cuál no sirve? ¿O toda sirve? Hay que dividir dos puntos El un tema Es la salud pública Y el otro tema Es la protección individual Yo Daniel Simancas O cualquiera de ustedes En mi conciencia Yo asumo La responsabilidad De vacunarme Pensando En que me voy a salvar La vida Y que voy a evitar Una enfermedad grave Que todos hemos visto Alguien ha tenido Algún familiar Algún amigo Que ha ingresado Cuidado intensivo Eso evita La vacuna El otro problema De la eficacia Y la discusión Es que porque Transmitimos en vivo La investigación Por la crisis sanitaria Pero ¿Quién se ha preguntado De la influenza? ¿Qué porcentaje De efectividad tiene? Y todos nos hemos vacunado Con la influenza Nadie le ha dicho ¿Y de qué marca es? Claro De Indonesia De China De la India ¿De dónde es la influenza? Vamos Nos vacunamos Y no preguntamos nada Y la eficacia De la influenza No llega al 60% Para que ustedes lo sepan Pero sirve Evita Muertes Entonces Estas vacunas Todas pasan por el 60% Más que influenza Y para evitar muerte De infección grave Más del 90% Incluso con la Delta Así que estamos seguros Con estas vacunas No dudemos Y vamos todos a vacunarnos Lo que acaba de decir usted Doctor Sin duda Es importantísimo Pero sí quisiera Que usted también Haga un llamado a la gente Usted como experto En esta área Lo que decía Martín Esta vorágine De información Estos rumores Infundados Que existen En las redes sociales Hay que ser muy responsables En cuanto a esto Y no creer Todo lo que se lee ¿Cuál sería su llamado A la gente Para después de habernos Ya confirmado Y verificado Y dicho a todos Por favor Que las vacunas Nos van a ayudar ¿Cuál sería ese llamado A la gente Que consume demasiada Información Muchas veces Engañosa O que viene De malas fuentes Tiene que ubicarse En la realidad Que estamos viviendo Es una crisis Que si no nos vacunamos No vamos a salir Tiene que evitar Estas cadenas Romper estas cadenas Que no son No se sabe Quién escribe Son estos antivacunas Antisistema Entre comillas Que no quieren entrar En eso Ya vamos un año De gente vacunada Con la experimentación Nadie se ha convertido En un hombre lobo A nadie se ha quedado Infértil Las mujeres se embarazan No se quedan infértiles Que son las dudas Que más frecuentemente Nosotros recibimos Que les provocan coágulos Vayan a ver a los pacientes ¿Hay potencia también? Escuchaba el otro día Exacto Conversen con un médico Y pregúntenle ¿Qué tratamiento Se le da a un paciente Críticamente enfermo? Se da un tratamiento Contra los coágulos ¿Por qué? Porque 40% De los pacientes Que ingresan a hospitalización Presentan coágulos Entonces yo Si leo Que por cada 2 millones De vacunados Tienen un evento Trombótico Yo tengo que asumir Ese riesgo Y no esperar a infectarme Y terminar en una cama De hospital Así que a desechar Todos esos rumores De esos mitos Romper estas cadenas Y vemos Consumamos información oficial Ministerio de Salud Pública Consulta el CDC de Atlanta Que está en español también Que es el Centro de Control De Enfermedades El Centro de Control De Enfermedades Europeo Son sitios oficiales Que todos podemos consultar Y no consumir esta información De Facebook De Whatsapp Las cadenas Que tanto daño Nos han hecho Doctor ¿Qué es lo que sucede Con la gente Que no se vacuna? ¿Se habla? O yo leía Que son las personas Que en realidad Hacen que este virus También mute Entonces obviamente Es mucho daño más Para la comunidad Yo creo que es súper responsable También personalmente Al principio decía Yo no me quiero vacunar Yo tengo mucho miedo De la vacuna Pero después de ya escuchar Después de entender Y saber que tengo Que vivo en comunidad Y que por supuesto Yo podría perjudicar A otra persona Decidí también vacunarme ¿Qué es lo que pasa Con las personas Que no se vacunan? ¿En realidad el virus Muta en una persona Que no está vacunada? Los virus mutan Al ingresar a una persona Pasan mutando Todo el tiempo Son máquinas de mutación Y de evolución Se quieren perfeccionar No es que sean Mentes inteligentes Que están diciendo Mira los humanos Me están poniendo Sino que mutan Por naturaleza Y quieren encontrar Un camino Para seguir pasando De humano a humano Generalmente El virus no tiende A ser tan mortal Por eso es que No se puede hablar De que aumente La letalidad Que se habla Pero si quiere pasar Quiere colonizar A todos los seres humanos Y quizás se vuelva Más débil Incluso De la que tenemos Por ahora Delta Está amenazando Al mundo Y lo que te puedo decir Es que En este caso El tema del virus Las mutaciones Del virus Cada persona Es una fuente De mutación Si no vacunamos A todo el mundo Mañana Si no vacunamos Por ejemplo Al resto de la India Aparecerá otra variante Y también Estos Conciertos Que se están dando A nivel mundial Estos experimentos No están resultando En la fiesta De los Países Bajos Más de dos mil Contagiados En un concierto Eso es centro De mutación Porque están Haciendo que la gente Se contagie Cuando se contagia Y la persona Está vacunada Cuando se contagia ¿Qué es lo que pasa? El virus Intenta Mutar Para tratar De esquivar Las defensas Y probablemente Mañana tengamos Una variante Que baje mucho más La efectividad De las vacunas Y necesitemos Otra dosis Eso es importantísimo Y bueno Estábamos también Hablando acerca Del tema De las mascarillas ¿Cómo debemos Protegernos Frente a esta nueva Variante Esta delta Que se habla Que es mucho más Contagiosa Deberíamos andar Con doble mascarillas ¿O qué tipo de mascarillas? Es necesario Utilizar doble mascarilla ¿No? Cualquiera que esta sea En especial Si usted tiene la KN95 Póngase la quirúrgica Hay una información Que leía ahorita En la nota esa Que uno tiene que desechar Las KN95 Eso es cada cuatro horas Eso es falso Las que tiene que desechar Son las quirúrgicas Las quirúrgicas Estas que compra Unos 50 60 Que están cada vez Más baratas Es un problema El tema ambiental La contaminación Si Pero si uno utiliza Cuatro horas La quirúrgica Por encima De una KN95 O una KN95 Está protegido Y además Protege la mascarilla La que es más cara Entonces prefiero Botar la quirúrgica Y no estar botando La KN95 Así que dos mascarillas La importancia De la doble mascarilla ¿Por qué es? Porque este virus Permanece en el aire ¿No? Ante un infectado Bastaría segundos Para contagiarse Ya no son los minutos Antes del criterio Usted tiene que estar A menos de un metro Más de 15 minutos Para contagiarse Y sin mascarilla Ahora eso ha cambiado Son pocos segundos Los que se necesita Para contagiarse Realmente terrible ¿No? Sumamente preocupante Ha quedado absolutamente Claro lo de las vacunas El llamado El especialista Ha sido clave Para que todos Por favor Nos vacunemos Finalmente Y muy breve Solo para cerrar ¿A qué porcentajes Esperaría Por ejemplo Que el Ecuador Tenga de su población Vacunada Totalmente vacunada Digamos con dos dosis Para respirar Un poco más tranquilos Tenemos que pasar Del 90% Si es que no aparece Otra variante Hasta ahorita Delta Entra al partido De fútbol Si se quiere Y nos cambia Las reglas del juego Es más contagiosa Baja el porcentaje De efectividad De las vacunas Y si baja el porcentaje De efectividad Tenemos que subir El porcentaje De población vacunada Vamos a tener que vacunar A menores de 12 años Porque nuestra población Ecuatoriana es joven Pero estamos a una velocidad Muy importante En el tema de vacunación Yo creo que todos Tenemos que poner el hombro Y vacunarnos Lo antes posible Eso en realidad Si nos tiene muy contentos Así que bueno La última recomendación Sería vacunarse Por favor Acuda A todos los lugares Donde se puede realizar Donde nos podemos vacunar Seamos conscientes Démonos cuenta Que vivimos en comunidad Y por supuesto La vacuna definitivamente Ahora es nuestra única Protección Así es Continuamos Con más de este tema Muchísimas gracias Por estar conectadas Junto a nosotros El mensaje ¿No? Vacunarnos Acudir a vacunarnos No espere Que le estén dando Un premio Que le estén dando Algún producto Por vacunarse Hágalo de corazón Hágalo por su familia Hágalo por las personas Que murieron En esta pandemia Que hubiesen deseado Estar en esta pandemia Con una vacuna Agradecemos a nuestro especialista Por estar junto a nosotros Ahora llegó el momento De conocer algo muy importante ¿Qué es la mitomanía? ¿Eres mitómano? ¿No eres mitómano? Nosotros ya tenemos A nuestro especialista Para tratar este tema Ponga muchísima atención Y ya regresamos Mitomanía La mentira como forma de vida Para el mitómano Mentir se convierte En un hábito En su forma de relacionarse Esta persona No solo siente La necesidad de mentir En las situaciones Que están en su contra Para evitar las consecuencias Sino También en los pequeños detalles Aunque no gane nada con ello Quien padece de mitomanía Puede sentirse raro Diciendo la verdad Pero se siente cómodo mintiendo El problema es que Cuando faltar a la verdad Se convierte en un hábito Y se cae en la mentira patológica El mitómano Tendrá que enfrentarse A diferentes dificultades Debido a que Pierde la confianza En los demás Un mentiroso patológico Puede llegar a perder Su trabajo Tener problemas familiares Romper con su pareja Y sufrir aislamiento social Las mentiras Pueden brindar Cierto grado De placer al mitómano Saber que cada mentira Implica un nivel de riesgo Genera una descarga De adrenalina Que actúa a nivel cerebral Como recompensa Y fortalece La respuesta mitómana Cerrando así Un círculo vicioso En la base De la mentira patológica Se esconde una baja autoestima La persona cree Que si se muestra Tal cual es No será aceptada Los mitómanos Suelen tener Una personalidad insegura Por lo que A menudo Sus mentiras No son más Que una imitación O un plagio De las ideas Pensamientos O experiencias De los demás Generalmente De personas Que admiran Los mentirosos patológicos También suelen carecer De habilidades sociales Por lo que Intentan suplirlas Recurriendo a las mentiras Para parecer Más interesantes Y competentes Ante quienes Les rodean Perfecto Y con esa nota Introductoria Le damos la bienvenida A nuestra especialista La psicóloga Carla Villa Gómez Para hablar acerca De eso La mitomanía Las personas Que son mitómanas Ya vimos una introducción De que se trata esto Y como podemos detectar Una persona Que es mitómana Porque lo que yo sé Uno puede decir mentiras Pero cuando uno dice una mentira Uno sabe que es una mentira Pero las personas mitómanas Se creen la mentira Se hacen una fantasía Y tú no les puedes mostrar Porque para ellos Es verdad Exactamente Exactamente Como vimos en la nota La mitomanía Es una mentira patológica Por lo tanto No es un trastorno Psicológico como tal Pero si es una conducta Que está mal Digamos Y que en este caso Viene acompañada O es un síntoma clínico De otro trastorno Y eso hay que tener en cuenta Porque si bien la nota Todo lo que decía Es cierto Es verdad Cuando estamos Intentándonos A una persona Que miente compulsivamente Significa que no tiene Un control Sobre la mentira Por eso Lo que tú decías Martín Se terminan creyendo Su mentira Más de la mitad De las personas Que tienen O mantienen Una conversación Por diez minutos Mentimos Ya Pero esas son Las mentiras Esporádicas Episódicas Así Pasa Pero ya cuando Estamos hablando De un trastorno O de compulsión Significa que la persona No puede Aguantar El deseo De mentir ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo identificarles? Los mitómanos Tienen una cosa importante En su discurso Que es llenar De detalles A la situación En la que está Exagerando Entonces Si nosotros Estamos manteniendo Una conversación Con alguien Por lo general Los mitómanos Tienden a ubicarse En las situaciones Que nos relatan Como héroes ¿Ya? O como víctimas De las situaciones Con una gran variedad De detalles Que hace Que hace ¿No? Que las personas Podamos un poco Como ir dudando De esto Otra cosa Que dijo la nota Que es muy cierto Para tener en cuenta Como detectar A alguien Que está teniendo Un trastorno De mitomanía O es un mitómano Es en el sentido De su baja autoestima Por eso Las fantasías O las mentiras Son heroicas Se puede decir Que es una combinación De un narcisismo Y un Y un Y alguien Histriónico ¿Sí? Carla Pero ¿Qué pasa Si es que identificamos Una persona En nuestra familia Por ejemplo Si yo Un primo Un tío O alguien ¿Cómo se le ayuda? ¿Qué se le dice? Porque finalmente O un amigo Muy querido Porque finalmente Terminan aislándole De un grupo social De un grupo de amigos De una familia No le inviten Al primo Ni ese cuantito O no le inviten A este pana Porque mucho Le meten la mentira ¿Qué se puede hacer Para, no sé Conversar con ellos Explicarlo O de qué manera Se puede ayudar? Eso que tú Tomas Es muy importante Y es difícil Porque el mitómano No se da cuenta De lo que está haciendo ¿Ya? Entonces es muy difícil Que él pida ayuda Es, somos las personas Que estamos alrededor Incluso uno mismo El que tiene que decir Bueno, algo está Aquí sucediendo ¿Cierto? En este caso La ayuda de un psicólogo Es fundamental Sin terapia psicológica Y muchas veces Psicofarmacológica No es posible El éxito O la curación De esta persona De un tómano ¿No? Como yo te decía Es necesario Hacer una Un diagnóstico Para ver Cuál es la causa De dónde parte Esta conducta O este comportamiento Compulsivo Porque Como tal Puede ser Por la infancia ¿Sí? Muchas veces Ahí empezamos Con la fantasía Y muchas veces Los niños Tienden a fantasear Mucho Y cuando recurrimos A castigos muy rigurosos En la infancia Esto puede Detonar después En la juventud O en la adultez Situaciones De mitomanía También También es importante Y hay una nueva Investigación Neurológica Que hay mucho más Sustancia blanca En el córtex Prefrontal Que es la que se encarga De la transmisión De información Por eso Las mentiras Son bastante elaboradas Y son muy creíbles Claro Entonces Eso también Por eso Yo decía Recurrir A la farmacología Por ejemplo En este caso Entonces ¿Cómo debemos abordar A las personas Más o menos Como Como que tuviéramos Un adicto En la familia ¿Sí? La persona que es adicta No va a buscar Ayuda por sí sola Es la familia La que debe Acompañar En este proceso Muchas veces Es un camino largo Difícil Pero sí es posible Y el tratamiento Principalmente Recae En reeducar La 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 concepción Que tiene la persona Sobre su medio ¿Ya? O sea Reducar la realidad Que tiene Sobre lo que está pasando Este tema De la mitomanía A veces Cuando uno miente A ver si Uno tiene su confidente Digamos Yo digo una mentira Pero le digo a mi amigo Oye La verdad me tocó mentir A veces uno tiene un confidente El mitoma No tiene algún confidente O no le dice nada A nadie No No, no, no Nunca nadie sabe nada No, nadie sabe nada Por eso mismo Él llega a enredarse En sus propias fantasías En sus propias mentiras Y el El problema de esto Como decía la nota ¿No es cierto? Son personas que carecen De una autoestima adecuada Elevada Tienen problemas De sociabilidad Y por lo tanto Terminan ahuyentando A las pocas personas Que están a su lado No Ellos se pasan la vida Digamos Mintiendo y mintiendo Y transmitiendo Para que no Se crean La mentira O sea Para que no descubran Su mentira Perfecto Agradecemos a nuestro especialista La psicóloga Carla Villa Gómez Y muy pendiente Con los mitómanos Sobre todo Con esos mitómanos Que pide su voto Yo me quedaré Haciéndole mi pregunta Internamente Ya que Martín Quintana Hoy no me dejó hablar Un limoncito Para el ceviche Que bello Aguanta 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 ¿Qué hacen con mi limón? Nada Nada Solo le estaba viendo Lindo el limón Ni siquiera vos vivís aquí Oiga yo a usted Le conozco Yo le he visto En unos videos de YouTube Bien chéveres Si usted sabe Ir a Manaví Se come camotillo Se come cebollado Se come de todo Este complemento muchachos Se llama salprieta Y si yo no le sacaba La salprieta En este video Uff Ahí posa en la playa Todo cómodamente Me estoy muriendo del calor Esta cosa Si da calor Ustedes es Damián El Champ El mismo El mismo que viste Y calza Como es de ese bicho Así bien bacán Oiga Inviste un ratito Para hacerle Algunas preguntas Venga Panchito Vamos a conocer A Damián El Champ Tú eres un joven YouTuber Que ha tenido un éxito Impresionante Cuéntame Cómo empezaste Y qué le dirías A los padres Que a veces Somos un poco reacios A estas proyecciones De futuro Que tienen nuestros hijos Sabes que O sea Para mí Al principio Fue un poquito complicado Justamente porque Yo había Tenía todo en contra Había abandonado Incluso hasta la universidad A raíz de eso No fue muy aceptado Igual por mis padres Entonces tenía Dos en contra Pero Tenía la seguridad De que podía cumplir Ese sueño Que siempre he querido Al principio De inspirar a las personas No sabía cómo hacerlo Y la primera idea Fue escribir un libro ¿Cómo es ese libro? Justo te iba a preguntar Ese libro Somos más que un título Algo así se llama Ese título Nace como Como una Una inspiración En base a todo Lo que viví En el sistema educativo Porque siempre fui Una de las personas Problemáticas Dentro de ese sistema ¿Esa curiosidad Crees que es la que Terminó dándose la vuelta Y dándote ahorita Toda la ventaja Para que la gente Te vea tanto? Sí, porque O sea, la mayoría Eso sí es como que Un consejo para los padres En el caso que Los hijos digan Que quieren ser youtubers Que quieren ser creadores De contenido Antes era como Algo negativo Por el sentido De que se interpretaba Que el creador de contenido Debe ser Debe ser cháchara Debe hacer burla Debe hacer retos complicados Debe insultar Graciosamente Y todo Pero a la final Yo nunca fui de esas personas ¿Para qué necesito piscina? Si ya tengo río Y puedo pasar contigo Aquí Changaditos A la final Trato de hacer Mi propio estilo En general Y eso Y eso le pudimos Dar un trabajo digno De tratar de conocer La mayor cantidad De lugares De comer Cosas extrañas Que pueden conocer Aquí también Dentro del Ecuador Y en el mundo ¿Pero cómo preparas Ese viaje? ¿Cómo preparo? Ya, generalmente Lo tengo por fechas Lo tengo planificado Incluso hasta meses De anticipación ¿Se vive bien De este trabajo? No diría bien Pero ¿Te paga YouTube? Me paga YouTube Claro ¿Más que un salario mínimo? Más que un salario mínimo Sí Pero eres tu propio jefe Eres el propio jefe Exacto Esa es la típica ¿Quieres ser tu propio jefe? Creo que es un poco difícil Decir cuál es el mejor encebollado Porque creo que cada provincia Tiene su esencia ¿Estudiaste algo para edición? ¿Estudiaste algo para conocimiento De manejo de cámaras? Etcétera No, te cuento que todo fue Todo fue en aprender En base a YouTube En base a cursos ¿Cuánto tendría que invertir uno para esto? En promedio En promedio Si su papá les compró el celular O si ustedes ya tienen celular Pues en promedio puede ser El 200 dólares Y el microfonito Y el microfonito de 20 Digamos que con menos de 500 estás Menos de 500 está Uno puede crear contenido Es la creatividad Es más Hubo un tiempo en la pandemia Que me tocó crear con mi celular Y mucha gente no se dio cuenta ¿Hasta dónde has llegado? ¿Cuán lejos has llegado? ¿Quizás has calculado cuántos hoteles? ¿Cuántos lugares del país has conocido? ¿Cuánto del país en porcentaje? No, pero En porcentaje yo diría Es que hay Hay un sinnúmero de ciudades Que me encantaría conocer Que he visto por internet Y creo que muchos no se arriesgan Pero yo diría Un 60% del país conozco Pero, o sea Es bastante ¡Es cool! Incluso me voy a dar ahorita Una vuelta al Ecuador En menos de 50 días Pisando todas las provincias ¡Aló! ¡Estoy bien! Dicho esto entonces Me voy a quedar tomando Un cafecito Con Damián El Champ Y estaremos ahí Conversando en el estudio también De esto De YouTube De crear contenidos Que es una nueva alternativa Para los jóvenes maestros Usted es un capo Déjenme decirle Y ya tenemos invitados especiales Aquí en el estudio Porque vamos a tratar este tema Pero antes Entre tú y yo Tengo algo increíble Para mostrarte Olvídate de las extensiones De las pestañas falsas De este sufrimiento Que tenemos todas Cuando se caen Si quieres una nueva mirada Y lucir tus pestañas preciosas Te presento Next Next Es el serum de crecimiento natural De tus propias pestañas Que es lo que tienes que hacer Tranquila Súper sencillo Te aplicas un poquito Todas las noches Y en pocas semanas Voila Tus pestañas se verán Más largas Más gruesas Y muchísimo más fuertes Ahora que tú ya lo sabes Prueba Next Tus propias pestañas Como nunca antes Las viste Ahora sí chicos Están muy bien acompañados El E Y una semicar y bella Están junto a nosotros Kelly y David Los Busta Brothers Bienvenidos Hola hola Chicos Gracias por estar aquí Oiga Qué gusto compartir Con alguien tan joven Este estudio Hablo desde O sea Hablo desde mi edad Gracias por estar aquí Hablo desde cuarto piso ¿Cómo empezó esto De incursionar en las redes sociales Muchachos? A ver cuéntalo Cuéntalo baby Tú pues Comenzamos Bueno Primero nosotros Hacíamos videos De comedia Para mandar a la familia Para que se rían Y todo eso Un típico grupito De WhatsApp de las tías ¿Viste? De la cadena De comparte En vez de mandar el piolí Mandaban el video Ajá Así ya Bueno se lo hace bien Ya Claro Entonces A mi hermana Si le ocurre La gran idea De como ya se reía Nuestra familia Que se reía el mundo entero Entonces Mandamos Y el video llegó a ¿Cómo es esto? Diez mil Diez mil likes Nosotros Guau No ya nos sentíamos Boone Spears Ya estábamos como Bad Bunny O sea ya Ya éramos otro nivel Según nosotros Alcanzaron la fama A rascar Pero importantísimo También la creatividad El tema de la creatividad Es muy importante En esos temas de videos ¿De dónde lo obtienen? ¿Cómo ustedes son creativos? ¿Necesitan tiempo de calma Y todo Para que lleguen las ideas? ¿O cómo lo hacen? No si fluye Porque O sea de por sí Nuestra familia Es una familia súper joven Y jovial O sea Todo el tiempo En esa mesa Es para hacer bullying A todos los participantes ¿No? Entonces Por lo general Comemos Y damos las ideas Y eso sirve para un TikTok O sea Te caes Y no es que te ayudan Eso sirve para un TikTok Después de la risa Anotan Anota O sea que O sea que en realidad Ustedes no tuvieron Ningún inconveniente Con sus papás Porque ahora hay muchos papás Así súper cerrados Como que No mi hijo youtuber TikToker No no quiero que sea así Quiero que tengo una profesión De verdad O si Si tuvieron Sí tuvimos al principio El cita nos decía Nos quería quitar el teléfono Ya por favor Porque Pierden el tiempo Que están haciendo Y nosotros O sea Escondidas Lo hacíamos a veces Hasta que mi mamá Se dio cuenta De que sí Definitivamente O sea había futuro en esto Y ahora Anda con el judío De los Bustabraderos Allá atrás de cámara Y ella nos Es ma manager Y nos grabó Ahí está la mami Muy bien Qué bueno por haberle estado También esa oportunidad Y ese chance ¿No? A mí me parece genial Indudablemente Pero bueno Una vez que se da todo esto La gente pregunta Y la misma pregunta Le dice a Damián El champ Que es muy chévere Hay muchos padres Que dicen ¿De qué van a vivir Estos muchachos? ¿De qué van a vivir? Es así Uno como padre A veces no entiende Este tipo de cosas Pero ha demostrado Y está comprobado Que si tienes éxito Es una profesión actual Que tiene buenos réditos Claro O sea creo que La mayoría de personas De la vieja escuela O nuestros papás Por ejemplo No entienden Que las cosas Van evolucionando Y si uno no Se va adaptando A las nuevas generaciones Y a las nuevas cosas Pues se quedan ¿No? Tome nota gordito Porque en la reunión El gordito decía No pero ¿Cómo puede ser? Claro En realidad todo cambia ¿No? Mijo ¿Cómo es que se graba Una historia de Instagram? Claro Es que ahorita Las plataformas digitales Son también medios De comunicación súper fuertes Entonces imagínate Nosotros podemos decir Que ya hacemos nuestras cositas Ahorramos molestias Y gastos en la casa Comprando nuestras cosas Igual de lo que hacemos Como trabajo Esto ya es un trabajo Y también conlleva Una responsabilidad Y claro que si Las redes sociales Pues nos podemos mostrar ¿Nos puede dar O pueden dar algo de técnicas A las personas que están viendo Que quieren incursionar en TikTok? ¿Cuáles son esos secretitos O claves Para que un video Se haga viral? No haríamos un TikTok aquí Mejor con los gustos El E A ver A ver O sea depende Por ejemplo Nuestro contenido es comedia Definitivamente Hacemos Hacemos algunas parodias De cosas que nos pasan Lo que hacen la mamá David tiene el personaje Súper arraigado Que es la mamá totalmente Tiene cachadísimo El papel a la mamá Ajá Entonces depende El humor de la plataforma Nuestro contenido Es un humor global No tan nacional Es por eso que a veces Nos dicen que somos mexicanos Pero no Somos de aquí Buenas tardes ¿Qué es lo que está bien? Ay cuando llegaron A Ecuador Ajá A veces vamos a comer En pantuflas o así Y llegan y nos dicen ¿Y ustedes cuándo llegaron? Y nosotros Buenas tardes Sí Vivimos al lado Aquí ¿Qué es lo que pasa Entre ustedes dos? ¿Qué diferencia de edad Tienen? ¿Y cómo ha sido Acoplarse esto? Porque yo tengo dos hijas Entonces Claro que las mías Tienen un montón de diferencia ¿No? Pero entre ustedes ¿Cómo ha sido Acoplarse entre hermano Hermana Edades y todo O sea nosotros Nos llevamos cinco años De diferencia Cinco 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 Y al principio Si nos peleábamos un poquito Porque obviamente Imagínate Yo estaba saliendo De la escuela Al colegio Y David era un niño Aunque se cogía Todas mis cosas Ya tenaz Pero Ah hasta tenemos Una historia Yo cuando era chiquito Yo cuando era chiquito Antes mi hermana Le compraron una Un labial Creo que era Ah sí ¿Has visto ese labial Que vendían antes De la fresita? Claro Que todo el mundo tenía Obvio Este niño casi iba al hospital Por intoxicar ¿Se comió? Me comí todito Y la bola La bola También comía los labiales Y el con Así Hasta acá Imagínate Y yo les digo ¿Pero qué hiciste? Yo no fui Fue la que Y cada chiquito Le escribieron O sea yo no sé Ya mismo Se siguen O tenían alguna pita Ahí Qué genial Qué genial Definitivamente Un montón de historias Yo creo que es súper importante También ahora Incentivar a los papás ¿No? Hablar con ellos Es sobre Como lo mencionaban los chicos Todo cambia La comunicación cambia Y esa es la manera De comunicar de ellos Así que abrirnos Como padres también Para que ellos puedan Expresar lo que sienten Y hacer lo que sienten Y si de esto Está remunerado Pues muchas gracias Estoy perdiendo plata Porque el bullying En mi casa Es peor Qué barbaridad Estoy perdiendo plata Voy a poner Cáceres en mi casa Muchachos Vamos a invitarles A la cocina En instantes Vamos a marcar Una breve pausa Para que prueben Unos cupcakes Hechos por mi mujercita Genial Genial Si hay comida En seguida Volvemos Y vamos a tratar De hacer durante el corte Un video con los chicos Si claro Vamos a grabar Un video para las redes Un video para las redes